cemento cola baldosas ya partimos una de la que veníamos y ojo que hemos empezado a traer tarima tarima flotante manta etcétera bienvenidos a nuestro canal de youtube bienvenidos aquí a la reforma de la tienda de fan your everest del nuevo local que se tiene que quedar espectacular vale nos hemos metido una paliza ya de buena mañana en mi amor palicita y paliza gorda hemos tirado todos los sacos de escombros que teníamos aquí que había la de dios y toda la tarima flotante que estaba puesta antes en el local la hemos llevado en el sea del león hemos dado tropecientos viajes al punto limpio y además lo hemos llevado todo super ordenadito clasificado que decía el chaval del punto limpio joder ha sido a gusto pues claro que las cosas que hacen es bien y ahora bueno como veis y hay algunas paredes en blanco eso es porque paula ha dado el imprimación vale mientras come filipinos y nada paula se va a dedicar hoy el día entero a pintar todo a pintar absolutamente todo vale y yo lo que voy a hacer va a ser coger baldosas que como veis es que no son ni blancas porque son las más baratas que había las más baratas vale porque porque no se va a ver encima de esto va a ir la trima flotante daros cuenta que al final la valdosa la compramos porque veis aquí el desnivel pues estaba nos está puesta encima del terrazo la altura vamos a poner baldosa todo para que quede todo al mismo nivel que esto y luego el parque la tarima flotante y demás no he puesto una baldosa en mi vida no he puesto una baldosa en mi vida el primer y además es ideal para practicar porque no se va a ver como va a quedar tapado por culo nada guay venga a hacer eso yo baldosa paula pintar lija fina paño de ver esa saco vamos para allá se hace la masa vale la masa yo creo que está dura pero bueno se coge con la paleta y se echa así voy a dejar la muñeca de remover aquí chaval esto me va a dar para poco eh mierda hostia siempre joder me tengo que ganar la vida en el bañil se extiende la masa este es un poco caído eh si aquí hay poquísimo no es que chaval voy a morir aquí tío no claro el del saco de cemento pues ponen y remover con la bicha eléctrica esa ya nunca habrá decidido no y ya hemos jugado tu oído para que me emprendes podemos poner en el taladro una batidora de huevos puedes traer la kitchen ahí mira ¿ves? luego ah pero un poco más ay 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 hay que echar abundante cantidad me cago a un viejo chaval pero si que no te va a dar tampoco te pases con una abundante cantidad a un moreno pero si pero si he estado quince ya se ha quedado moviendo me va a dar para una baldosa hay que comprar una llana eh dentada que no hay llana una llana que no hay llana pégate el culo eeeh comprarla de seis no se porque la había de tres y la había de nueve jajaja se coge eh y se extiende y se deja ahí y por aquí también ahí y por aquí también ahí joder aquí no tengo cemento coño no te rías eh a ver ahí eso es mira 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 joder que gochada tío vale ahí y bueno a ver a ver entonces esta voy a ponerla aquí así recordamos eh que no se va a ver importante 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 también comprar un martillo es que yo estaba dando y estaba notando el hueco y no se va a ver recordamos eh recordamos que no se va a ver eh Y... Joder, la primera batalla salió loco Tío, la rompo de verdad Vale, salto temporal Salto temporal, eh Desde ese último vídeo que habéis visto Han pasado como... ¿Qué son? ¿Fueron dos días? Creo que sí, ¿no? Creo que sí Creo que sí, es posible, es posible, sí A ver, es que es una movilla, están pasando muchas cosas Aquí en el local, entonces estamos viendo Gente vino a instalar El internet Le metió la fibra, una movilla, tuvo que levantar por ahí arriba Luego ya nos instalaron También La alarma Bueno, un montón de cosas, entonces como hay gente por aquí Pues entonces no grabé Porque me da vergüenza Y esas cosas, pero... ¿Qué es eso? ¿Eh? Sí, claro Paulina, terminando de pintar el techo Como mirar, eh, como está el local, eh Mirar que blanquito ¿Me ha parido? ¿Eh? Y bueno, te voy a que darle más capas, eh Que por ahí no ves que está un poco gris todavía Hay que darle Eh... Mínimo dos... Dos capas más de... De pintura a las paredes Y... Bueno, mi estreno con las baldosas fue un poco regolín, sí Vale, pero bueno Al final... ¿Qué te ríes? ¡Que no te rías! ¡Morena! ¡Ay, mangada! No se te ve Está nublado Ahora Que no te rías, eh Oye Siente conmigo No de mí, cabrón Mirar Todo lo sin Todo, todo, todo Todo, todo, todo Todo, 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 todo Mismo nivel Qué elegancia, chaval Y luego ya tenemos aquí un montón de parqué O sea, de parqué de tarima flotante Con manta y demás Y ahora ya Tirar tarima flotante Que uno de nuestros objetivos en el día de hoy es Dejar el local Intentar dejar el local Pintado O... O al menos que mañana se va a dar una manita de pinturos y nada más ¿Vale? E intentar dejarlo todo preparado Para... En... En el fin de semana Es decir, entre mañana pasado y tal Empezar a poner parqué La tarima flotante, cojones En el momento en el que Aquí pongamos la tarima flotante Bueno, esto va a quedar espectacular, chaval Va a quedar brutal Brutal, brutal Pero bueno Hay que dar lija Que no se pone sola ¡Lija fina! Me había acabado intensivado aquí en el baño del pánico ¡Qué trago! ¡Qué acogedor! Por fin Todo el techo he pintado, Pipi Pipi ¿Qué? Todo el techo he pintado ¡Olé! ¡Olé! Bueno, aquí tengo que poner los focos, pero... Ya está pintado Mira Voy a contaros una cosa Yo ahí le pinté ¿Qué? Es... Un cuarto de salto, o sea ¿Y qué dije? ¿Cómo cansa esto? ¿Cómo cansa esto, eh? Vale, pero el techo pintando te lo pablochando Flipas Me veis pequeño, eh No me veis pequeño Bueno, ahora me acabo de dar cuenta que me queda la parte de atrás Todavía Me ha pintado tú Otú Y corneto los creadores de la tortillina el otro día que grabamos la tortilla yo creo que ese día ceno tortilla en la mitad de la audiencia y de los creadores de la tortillina llegan los macarrones con chorizo mira pintada chavales de calentina para tomar esto y bueno nos trae también pan calentín recién hecho platos todos todos los servilletes cubiertos y mira mira no es una tortilla no es una tortilla son frisuelos mira chaval y aquí pilar frisuelos muchos muchos habrá alguno que diga son crepes son frisuelos son frisuelos con la mar a mi padre leía que es un payolos como se llama eso ya de entrevena o sea de bualpa de bualpa ya eso es eso para la zona de vidrio estándo ya no sé cómo es muy raro a comer churicinco adiós venga esto que voy a contar ahora es entre entre gracioso interesante vale hay marcas en la pared sobre todo por otro lado de que esa puerta antes era más ancha y luego pusieron el marco ese vale bueno pues el chapa ese estaba aquí y yo decía la primera que lo dije yo que coño cinco centimos ah no dos centimos que raro que 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 me haya tenido este el anterior que usó este local que raro que lo haya dejado aquí claro dejo aquí porque no entra por la puerta tío bueno la vamos a probar la vez quitamos estos yo digo que no entra o sea es que me parece enorme pero está hinchisimo creo que no entra tampoco bueno pues ahora como lo saco saca la hacha de vina lo podemos invertir a ver si lo cogellando cien y tal así a ver a ver antes primero el respaldo y a ver si no es un papel para tirar estábamos que mandaba eso de ahí que callao que entra eso que entra o ah para ah ha tomado un pulmón de o me cago una más a na rai o no Vale, y ahora voy a subir por ahí A toda esa zona Todo eso es saltillo, ¿vale? Y eso está Frotal de Fénix otra vez, ¿eh? Me patrocina esta camperización De un local De un local, coño, de un local Fénix forever Entonces Toda esa parte de arriba nos va a dar mucha vida Porque ahí podemos Es que hay un huevo tochísimo Voy a subir ahora a confrontar porque no hay luz arriba Tengo que ponerla también, otro día Entre tres cosas que te hacen este puto ñeteru local Pero vamos a vaciar Todo eso que hay por ahí Mola porque ahí podemos almacenar Lo que es todo el material de embalaje De los pedidos O sea, cajas, bolsas Y cosas de esas Que son bastante voluminosas Pero las podemos almacenar por ahí arriba Cosas que no utilizamos a diario Entonces podemos tener almacenadas ahí A lo mejor pues una vez al mes Cuando las uses Subes, las coges, las bajas Tienes paquete Perfecta Mola mucho Entonces Vamos a ver Que encontramos por ahí arriba Te voy pasando lo que muente Sí, gracias Tengo un impresor aquí Paula Con el tóner recién campeado De verdad Tengo la nueva estrada Tengo la pose cotizan A ver, a ver niño Ten cuidado Y esto tiene USB-C Vale Y mira ¿Ves? Tiene el tóner a tope A tope tinta Ten cuidado que No, no Baja eso primero Baja eso primero Que el... A ver El ladrillo este pesa A ver Tira otro por ahí No Ah, vale por aquí Pesa, eh Ten cuidado Mira Llega a 600 Bueno Hostia Mira Llega por ordenadores Tengo el... Mira, el mouse también La bola La bola La bola La bola hay que echar y alcohol Porque si no Acumula pelo Sí, esto tiene que acumular el pelo Pero en las bolas Hostia Mirad esto de aquí, eh Mira esto Venga Si viene el de... El de... El de detección metálica Flipes Se encuentra por aquí La de Dios Fijo Empieza el... Hostia Que jarto, tío Que jarto Hostia Estas ojas están pagadas, eh Eh... Al parecer esto Uy, me ha ocurrido eso todo Ah, ya Igual me los tienes que dar, eh Sí, ya me los guantes andas Eh... Este local Hace años Fue de... De muebles No, de armarios Mejor dicho Y entonces Esto seguramente sería De lo que vendían ellos Ah, pues está muy guapo, eh Vendían cosas guapas aquí, Paula Sí, sí De verdad Te lo juro, eh Pero voy a mirar a ver Si pone de caños Este catálogo Voy, eh Hay muchos catálogos, eh Prestigioso Mira Es... Es prestigioso Y calidad A la medida Exacta Sí, sí Perfecta simetría Cálido Intimista Bueno, hostia No me ganes de comprarlo Bueno De estos De estos Hay una caja Vale Voy ¿Cómo dices? Que es el predecesor de Ikea Roll System Roll System A ver Roll System Seguro que sigue existiendo, eh Digo yo Que no sé Mira Hay Joder Pues hay Hay otra caja Hay dos cajas Hay dos cajas De catálogos De Roll System Y hacemos como ellos Tirarlas Ah, vale Espera, eh Que sigo mirando Mira, mira Hay una orla aquí, tío Bueno Bueno, hay una orla No, señora Ahí Sí Realmente queda aquí Sergio Palacios Rodríguez Y Martín Rivera Hostia, no se ve Porque estoy Ahí se ve Es de Gijón Una especie de escritorio No sé qué cojones es eso Y he encontrado He encontrado una caja llena de trofeos Llena de trofeos, tío, sí Eh, torneo junior Oriamendi Fútbol sala Cuarto clasificado Premini Verano 2003 2003 Envueltos en periódicos De que no se te lo veo De 2006 ¡Ah! ¡Ja! ¡Vaya pilapolo! ¡Vaya pilapolo que está saliendo, chaval! Bazar La solución Trofeos deportivos ¡Ay, mi madre! ¡Vaya! ¡Cornadas deportivas! ¡Joder! Tiene el trofeo Y no me quitaron la etiqueta De la tienda Bueno Esto se ha tomado por el centro Voy a ver Voy a ver qué pasa Por aquí, ¿eh? Ah, mira La pintura de verde Con la que te has pintado La fecha de antes La maravilla Pues como repintarla ¿La pintamos de verde otra vez? ¡Ah, no! ¡Uh! Transformadores De los que había puestos ¡Joder! Sí Ya ¡Hostia! ¡No, bombona de gas, tío! ¡Ah, mira! Ahí está Estas las vamos a necesitar Mira Sí, bueno Que pone el extintorio Y lo pone en la... Ahí está Lo que hay aquí... Yo he tenido la aspiradora Pa' aquí curiosa, ¿eh? No, 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 no Esto es algo eléctrico No, 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 esto es algo eléctrico Un interruptor Daño Y un cepillo Muy guapo Conjunto cepillo recogedor Para el cepillo Pero no lo he recogido Vale Sí, no lo usaron mucho Bueno, nada Venga, vamos a bajar Cosas, ¿vale? Esperadme Bueno Pues local Totalmente blanquito Totalmente pintado ¿Eh? Qué guay, tío Y toda esta zona también Incluyendo también Ya toda la parte de atrás, ¿eh? Todo blanquito Todo perfecto Que hemos pintado hasta el... A ver... Hasta el techo del... Del baño también, ¿eh? Ahora Maravilloso Este sin... Este es un día muy importante En la reforma ¿Eh? Porque hemos acabado Las paredes Los techos Pintar Iluminación Absolutamente todo ¿Eso quiere decir que mañana? Suelito Mañana empezamos a poner el... ¿Qué, o? El suelito El suelito ¿Te lo que gusta, Paula? ¿Eh? ¿Vas a empezar a tirar de Sierra de Calat? ¿Eh? Pues ahora Hasta aquí El vídeo de hoy Esto... Esto tiene otra cara Pero otra cara que flipas, ¿eh? Pero otra cara que flipas Y cuando pongamos el suelito Vas flipas Vas flipas, ¿eh? Sí Hay que limpiar bien todo y demás Y mañana empezaba a poner el suelo Así que no es perder el episodio de mañana, ¿eh? O el próximo episodio, mejor dicho Sí Que... Que... Que va a molar Y se va a empezar a ver Ya guapito Lo que va a ser La tienda Fan Jorebres Centro de Viedo Maravilloso de la Muerte Paulina, Javerín Y Carlina, aquí Y tú Tú te bajas esto Tú llenas de estanterías Estoy lleno de material Y de barrites Y de todo Y tú, tú, tú Me vuelvo loco Y empiezo a ramplar Y esto pa' mí Y esta barrita pa' mí Y esto qué rico Ya traje barritas De gominola Con cafeína Pa' trabajar Y estamos bebiendo Bebida De los Dream Mix También Que esa está muy buena Y pa' currar mola ¡Hala! Dame un rollo más Cerramos aquí Local Fan Jorebres Está Tomando forma, tío Sí, señor Sí, señor Sí, señor Un abrazo Adiós, amigos Chao 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 Chao